Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle, muy amable, muchas gracias por siempre estar en sintonía de este programa, programa que realizamos gracias al patrocinio de Calzado Rómulo, de la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, de la Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, de Empresas Municipales de Cali en Cali y de la Unión Sindical de Cali-UCE. Hoy estamos desde el punto de la fábrica de Calzado Rómulo con su propietario, don Rómulo Marín, para que nos hable un poquitico sobre lo que tiene que ver sobre el Festival del Calzado. Don Rómulo, bienvenido a esta información y hablemos de este festival. Gracias. La verdad, Elmer, que vamos a tener la oportunidad, gracias a Dios, de volver a tener el Festival del Calzado del 19 al 22 de agosto. Lo vamos a tener al frente del centro industrial que hay cerca del Parque del Amor, al lado de Superinter, y vamos a tener 8 mil, casi 10 mil pares de zapatos disponibles para que la gente pueda probar y darse cuenta realmente la calidad de nuestro producto. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esto? Buscando la forma de antemano de poder seguir creando empleo con un producto de la región, de Colombia. Porque la empresa de fábrica de Calzado Rómulo no solamente te está generando empleo, sino que está viendo cómo seguir apoyando a todo lo que tiene que ver con nuestros sectores para apoyar a nuestra juventud. Yo creo que ahí aprovechamos, Don Rómulo, en este festival para mostrarle a la clientela de Calzado Rómulo y a las personas que vengan a conocer el producto las novedades que tendremos. Sí, la verdad que vamos a tener una especialidad y Dios quiera que mucha gente pueda de pronto dar la oportunidad de conocer este producto que hicimos nosotros para la pandemia, más que todo para todo lo que tiene que ver con la gente de salud, tienes un zapato de cruz verde, del cual nosotros vamos a dar en el Festival del Calzado posiblemente quien lleve media docena, se las puedo dar a 25 mil pesos este zapato, puede ser otro modelo similar a este, también se los podemos dar como que dice a 25 mil pesos al por mayor, y queremos que verdaderamente la gente acuda a nuestro festival para poder de que se vean beneficiados porque de ahí del Festival del Calzado también salen muchos emprendedores, y digo emprendedores aquellas personas que comprarán una docena o dos docenas y van y la revenden, o la revenden no, la venden por el precio que verdaderamente puede ser, nosotros aquí le vendemos al por mayor para que puedan ir a los pueblos a vender al de tal, y eso hace también emprendimiento, esfuerzo para que la gente siga comprando lo nuestro, que es Calzado Rómulo, el verdadero bienestar para sus pies. Esta línea de calzado va dirigida a las enfermeras, a los médicos, pero también hay otro grupo de personas que puede utilizar estos zapatos. Sí, más que todo yo digo para la gente que trabaja en panaderías, la gente que trabaja en aseo, la gente que trabaja en sitios donde se mojen los productos o les caiga agua, este es un zapato que no le va a entrar el agua por ningún lado. Impermeable. Impermeable es la palabra, perdóname. Es impermeable, tiene una gran ventaja igualmente, que es un zapato que usted le puede quitar la plantilla, y de antemano esa plantilla le puede hacer el aseo. Igualmente el zapato lo puede meter a la lavadora, con la garantía que lo puede meter a la lavadora, ojalá no le echen tanto detergente, que es lo que a veces hace que se caigan los materiales o se despeguen, pero se pueden hasta lavar con agua sin ningún problema, que es la parte que nosotros estábamos lucrando, que era el tema de la higiene, que sea un zapato higiénico, y eso fue lo que hicimos nosotros con este zapato blanco, y lo vamos a dar un costo bien económico, buscando la forma de apoyar y de ayudar a los centros de salud de nuestro Valle del Cauca. Don Romulo, para ese día tendremos calzado no solamente para damas, sino también para caballeros, ¿no? Sí, vamos a tener el zapato para hombre, también tenemos un zapato para hombre, igualmente de la misma calidad, que es este zapato que se encuentra allá, este zapato también es un zapato para hombre, que lo pueden utilizar para ir a rumbear, es un zapato que no tiene ningún problema, tiene una suela de la cual tiene una representación de Colombia, que es uno de los puntos bonitos para cuando aquellos personajes que están en el exterior, que quieran de pronto que les marquemos las suelas de una u otra manera, con el mayor de los gustos, estamos para servirles, soy una persona que tiene conocimiento en todo lo que tiene que ver con volúmenes de producción, para aquellas empresas, aquellas entidades que requieren algún producto en especial, tenemos un área de 15 mil metros, tenemos unas áreas donde tenemos cómo darle capacitación a nuestro personal, tenemos un área donde podemos nosotros seguir ocupando paneles solares para la empresa, tenemos un área donde le podemos dar a los trabajadores capacitación, tenemos un área de servicios aquí donde estamos orientando realmente a la gente para que se involucre dentro de la tecnología del zapato, yo creo que ya para la temporada del Festival del Calzado van a tener la oportunidad de conocer que es verdaderamente una empresa apoyando a un país o a una ciudad como la que tenemos, y yo le digo algo, estaba que le colocaba, porque se está haciendo una infraestructura muy bonita, estaba que le colocaba el Arca de Noé, porque aquí en este Arca de Noé, en Calzado Rómulo, en este barco, se monta la gente que necesita, que requiere de esa oportunidad para aprender, para salir adelante, y eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Fábrica de Calzado Rómulo, algo para destacar y es bueno siempre recargárselo a nuestros televidentes, es que los ortopedistas han acreditado este producto, porque es un producto ergonómico, y me llama la atención, don Rómulo, que hay para todos los gustos, línea blanca, pero para todos los gustos, este es tipo deportivo. Sí, este es un mocacín muy lindo, incluso por aquí tenemos un mocacín que tenía la marca Rómulos, la marca Rómulos lo tienen por acá también, queda como un zapato sport, deportivo, y es muy bonito porque igualmente va a andar uno pisando Colombia, como quien dice que se va a sentir uno muy orgulloso de usar un producto de estos, también queremos hacer unos zapatos tipo con la bandera de Cali, o sea, cualquier entidad, cualquier persona que requiera de que nosotros le podemos fabricar volúmenes de calzado, primero que todo yo hago un llamado muy especial a las empresas del exterior, y por eso casualmente yo manifiesto la capacidad que tenemos nosotros aquí en nuestro país, tenemos capacidad, en el momento tenemos casi 800 trabajadores fabricando nuestros productos, pero la tarea nosotros es hacer siquiera 10 mil pares de zapatos, de los cuales hoy en día estamos entre 4 mil, 5 mil pares de zapatos diarios, pero la tarea real es de 10 mil o 15 mil pares, si hay países del exterior como Estados Unidos, que casi que le imploro, más que todo por tantas cosas positivas y buenas que tiene Estados Unidos para nuestro país, que a veces se le mete o le meten a los jóvenes ideas negativas, que los gringos, que esto, pero si hay un país que puede ayudar a nuestro país, se llama Estados Unidos, y hay muchos países en Europa que quieren verdaderamente darle como un vuelco a Colombia, como es Alemania, que era una Alemania de guerra, y hoy en día es una Alemania de paz, es una Alemania formando personas, y decía yo ayer en una conversación con Elmer, que no nos ganamos nada nosotros realmente haciendo el estadio y invirtiéndole toda esa cantidad de dinero al estadio, cuando no hemos formado las personas, o sea, que importante que el estadio, está muy lindo, pero necesitamos hacer el complemento con las vías, con las personas, que la gente se eduque un poquito para que no entremos al grado de agresividad y tratar de dañarlo, si no es el del Cali, el del América, y si no es el del América el de Nacional o el de Millonario, como ha pasado con toda la infraestructura de nuestras cosas en nuestra ciudad, como es el mío, y estas cosas que se han visto afectadas, de las cuales son propiedad de nosotros, la gente que luchamos por sacar este país adelante, entonces, pidiéramos ese grande favor de que igualmente los jóvenes y las personas piensen de que estamos destruyendo lo nuestro, podemos hacer protestas, pero de una forma sana y no de una forma vandálica, a pesar de que se ha venido luchando y luchando, buscando la forma de hacer la paz, y Dios quiera que algún día la encontremos el médico. Sobre ese tema, a través de la oportunidad de hablar con el señor alcalde, el médico, Jorge Iván Ospina, y de todo lo negativo que ha habido, también no ha habido cosas positivas. Caso concreto, hacía mucho rato, los hinchas del Cali y del América no se unían para una causa. Esas famosas barras bravas del Cali y del América, pues estaban unidos, trabajando en las ideales que tienen para cambiar este país. Otro tema positivo, en diferentes barrios, más concretamente en los del Distrito de Agua Blanca, habían esas famosas barreras invisibles. Gracias a esto, también esas barreras invisibles se acabaron. Son temas puntuales y que han sido positivos, que ha dejado la protesta, y lo que usted acaba de decir es muy cierto. Una cosa es la protesta pacífica, y otra cosa es el vandalismo, el saqueo, que eso no solamente, eso lo paga el gobierno, lo pagamos Don Rómulo, todos los que habitamos en Santiago de Cali y a nivel del país, con los impuestos, porque los impuestos los dirían, es que salen todos estos recursos. De antemano hubo una claridad sobre ese punto, Elmer, que creo que normalmente las aseguradoras son a las que les corresponde cubrir esos gastos, porque la mayor parte de este tipo de cosas están aseguradas. Pero el afecto es porque yo tengo gente que trabaja en diferentes partes de aquí, de Cali, entonces requieren del mío. Es donde caemos en el error de que les toca a los jóvenes comprar una moto para venirse con la esposa, pero se encuentran con un fotomulta, con los guardas pidiéndole que la llanta, que la placa, que el seguro, o sea, entran a un capítulo ya los jóvenes que viven de un salario mínimo pagando ya algo que no estaba dentro de su transporte, por decir algo. Porque cuando hablamos de un salario mínimo hacia un trabajador, le decimos de que le da tanto para el bus. La empresa reconoce ese transporte para el bus. Subsidio de transporte. Subsidio de transporte, pero cuando la persona lo obligamos, porque casi que obligamos a la gente a que compre moto, y eso ha sido de pronto un fracaso también muy importante para muchos jóvenes que se han asidentado, que han quedado inválidos, que han quedado con problemas en su vida debido al tema de las motos. Eso casi que ha sido una obligación que hemos hecho nosotros en los gobiernos, porque esta es una ciudad que aún todavía no tiene la infraestructura vial para poder, como quien dice, siquiera cobrar toda esta cantidad de impuestos que nos quieren cobrar por todos los lados, las fotomultas, la sobretasa, la gasolina, toda esta cantidad de cositas de las que estamos hablando, de que ha servido la protesta. Pero te digo que si no dejan de pronto, si no logra el gobierno, hacer de que se hagan cosas que verdaderamente se requieren, como bajar ese impuesto del 19% que encarece en general todo, primero. Segundo, el tema de la gasolina, que es algo que se queda uno sorprendido de ver un país donde es productor de gasolina y pagando la gasolina más cara que nosotros podemos entender. Más cara del mundo. Más cara del mundo. Ese cuatro por mil que uno dice es algo que está dentro de un capítulo que uno se queda sorprendido que la plata de nuestros impuestos no alcanza, pero fuera de eso hay entidades del exterior que te apoyan. Hay entidades como no sé si Alemania, Estados Unidos, Francia, hay ayudas de la UCI hacia nuestro país y yo me quedo sorprendido de que ojalá logremos hacer de que, como tú dijiste, los del América y los del Cali entraron en razonamiento que son seres humanos, son personas, que eso es un equipo, que es una ideología de felicidad, de tristeza, como todos los colombianos. Igualmente, ojalá se unan toda esta cantidad de personas políticas para que busquen la forma de ahora ver realmente que los jóvenes, que las empresas de antemano, y Dios quiera que la 14 en este momentico vuelva a subsistir, que hay una esperanza que el gobierno le puede dar y le damos las gracias a Octavio Quintero, que ha sido una persona que ha estado luchando mucho, el presidente de FENALCO, que ha estado luchando mucho porque Almacena de la 14 siga para adelante y Dios quiera que pase eso, porque son gente que genera empleo, que ya a la hora de la verdad a ellos no les interesa ver de pronto que se haga más dinero, sino que se haga más empresas, para poder que haya más trabajo, que la gente allí se le pagaba la seguridad social a todo el mundo, ellos compraban nuestros productos, las niñas compraban las dotaciones, muchos negocios se mueven desde ahí y es lo que nosotros quisiéramos ver realmente que hoy en día los trabajadores cuando vayan a una empresa, sepan que esa empresa depende de todos nosotros, no solamente del dueño, porque el dueño lo que coloca es la voluntad, el emprendimiento, el deseo, pero cuando llega la hora de la verdad uno no se lleva a nada totalmente. Don Romulo, para cerrar el capítulo del Festival del Calzado, que es del 19 o que será del 19 al 22 de agosto, en el último festival en el que tuvimos la oportunidad de estar presente no solamente se vendió calzado, sino otros productos, ¿en esta oportunidad también? Bueno, esperemos de pronto que se pueda vender en esta oportunidad, si alguien de pronto nos puede acompañar, igualmente nosotros pues haremos la forma que sea lo más correcto, casi que la mayor parte de cosas son de calzado Romulo, pero sí nos gustaría que vinieran industriales del calzado también para enseñarles todo lo que tiene que ver con servicios Romulo, porque tenemos, vamos a tener creo que la inauguración igualmente de los servicios Romulo, o sea, estamos haciendo aquí mismo donde se va a hacer el Festival del Calzado, tenemos las entidades con máquinas especiales para todo lo que tiene que ver con los fabricantes de zapatos para que ellos puedan conocer y hacer cuenta igualmente de la inauguración que vamos a hacer de servicios Romulo, ya de acopi, le vamos a colocar más bien servicios Romulo, de acopi jumbo, para que quede como quien dice, porque antes le tenía otro nombre, pero creo que ya rompió un poco relaciones con Brasil, entonces ya no quisiera como tener el punto, pero pues poco a poco vamos a seguir haciendo cosas por nuestro país y Dios quiera que aquellos empresarios, entidades, gente que está colocando sus almacenes en otros países colombianos, que tengan en cuenta que aquí no vale si yo soy de Petro o soy de Uribe o soy de Banduque o soy de fulano, no, aquí yo soy colombiano y los colombianos necesitamos de que de antemano nos apoyen porque no son los partidos los que van a hacer de que nosotros salgamos adelante, son las personas y necesitamos colocar personas que no tengan tantas cosas negativas y podamos volver a confiar en todo lo que tiene que ver con la parte política porque te digo sinceramente, un país sin empresas y fuera de eso, sin turismo pues queda muerto, porque la mayor parte de personas lo primero que hacen es emigrar, yo en este momentico tengo dos hijos que están en Estados Unidos, que es mi hijo Charles Marín, él está en Estados Unidos, dijo papá me quedo aquí, voy a mirar, voy a hacer unos estudios para ver cómo logro ubicarme de una forma que pueda ser como un tenáculo acá en Estados Unidos para ver cómo colaboramos, igualmente tenemos allá a mi hija Estefanía Marín con mi nieta de la cual está también viendo a ver, visualizando negocios, a ver qué ven ellos para poder nosotros hacer nuevo e igualmente poder como quien dice cumplir con una meta que queremos porque como te digo, no solamente mi hijo es ciudadano americano, nacido allá sino que también tenemos nietos ciudadanos americanos que de antemano yo hace más de 20 y pico, 30 años que me vine de Estados Unidos yo era residente americano, de lo cual entregué mi residencia para que la dieran a otro colombiano que la requieren allá porque pues gracias a Dios yo creo que a uno como empresario le están brindando oportunidades en Estados Unidos para que coloques y puedas generar empleo hasta eso están mirando los americanos de ver cómo acomodan las empresas para ver cómo se puede generar empleo en los Estados Unidos con industrias Don Rómulo, escuchándolo ahora atentamente manifestaba que aproximadamente ya hay 800 personas laburando en la empresa, eso significa que afortunadamente pese a todo lo que ha pasado, el tema de la pandemia, el tema de la protesta social y de los diferentes bloqueos, la empresa no se ha quedado estancada ha ido otra vez saliendo a flote Bueno, eso te digo, Elmer, que son cosas de Dios porque verdaderamente no ha sido fácil o sea, y las empresas y por eso yo quiero darle las gracias primero que todo a todos mis clientes que son los que me han sostenido posiblemente darle la gracias también a los bancos que posiblemente han tenido tolerancia porque de esto se trata de pronto de tolerar un poco de no ejecutarlo a uno pues de la manera como antes que eso es o paga o le sellamos las cuentas y toda la cosa igualmente la DIAN que es algo que te tiene casi con un 3% de interés que es algo que es bastante difícil para un empresario en unas condiciones de estas que yo diría que sería muy recomendable pues entre comillas sin hacerle afecto a nadie de que ojalá pararan esos intereses a estas personas que están en una condición que verdaderamente están sumando están sumando en la DIAN pero de antemano están disminuyendo a ese emprendedor están acabando a esa persona están desmotivando a ese ser humano y están haciendo de que termine esa cartera valiendo nada porque lo que hace es perderla o sea o ayudamos a que las personas salgan adelante o ayudamos a que las personas emigren de nuestro país porque yo le digo una cosa perdóneme es que yo creo que este es el momento propicio para que los gobiernos respalden a todos los empresarios que los empresarios a nivel del país son los que pueden darle equilibrio económico a Colombia y yo creo que una de las formas sería disminuir o frenar o parar por un periodo bastante prolongado ese tema de los impuestos Ahora, yo soy partícipe de eso hay empresas que en realidad casi que ni pagan impuestos ¿cierto? hay empresas que en realidad no les fue mal tampoco en la pandemia porque hay muchas empresas que le fue bien de pronto a quienes hemos tenido mucha mano de obra porque aquí en nuestro país son muy pocas las empresas que te pueden hablar así como yo volátilmente mil, mil quinientos, mil doscientos, mil trescientos trabajadores como si eso fuera mentiras o fuera fantasía o fuera muy fácil de manejar una nómina tan alta como estas sí, cuando muchas personas tienen diez trabajadores o quince trabajadores y se encuentran en una condición que dicen no, es que yo cómo voy a mantener treinta o cuarenta personas todas esas cosas son las que verdaderamente nosotros requerimos o decimos que verdaderamente necesitamos como tal ver hasta qué punto el gobierno puede decir así como clasifican cuando los bancos estábamos en la época de hace por ahí unos seis, siete años el sector calzado está totalmente acabado en las empresas no había forma de prestarle a ese sector porque ese sector estaba muerto eso mismo pasa ahora al sector calzado, sector textil entidades que no hayan podido pagar todas estas deudas de IVA debido a que muchos de nosotros los empresarios en vez de pagar a la DIAN lo que hemos hecho es pagarle al trabajador para que coma lo que hemos hecho es pagarle con esa plata al trabajador para la seguridad social no es que yo me la haya comido sino que yo lo que hago es tratar de sobrevivir como dice usted a pesar de toda esta pandemia y ver hoy en día nosotros con 800 trabajadores gestionando y luchando y buscando la forma de que todos sigamos creyendo verdaderamente en lo que es nuestro país es algo que uno dice que deberían igualmente la DIAN hacer ese mismo capítulo bueno hay unos sectores que verdaderamente están casi que de embargo están en una situación que no pueden volver a arrancar y si siguen cobrándole el 3% es algo que yo diría al presidente de la república que podría ser la persona que pudiera ayudarnos con eso que él mismo lo dijo que Colombia no podía con el 19% y esa es una de las cosas que sería la mejor de dudas si hay algo que quiere hacer nuestro presidente y decir vea emberraque es el que se emberraque haga lo que quiera el que haga lo que quiera pero yo le coloco eso al 12% del IVA y yo le garantizo elmer que nuestro país cambia totalmente porque todos los productos nuestros bajan de precio igual la gasolina bajan de precio todas esas cosas que ojalá Iván Duque se pegara un repechón bien berraco para que hiciera algo por el país ya que hemos venido visualizando tantas cosas que que ya la gente no quiere creer en la parte política y es cuando uno le da tristeza de ver que estamos luchando por por un país pero no dejen que las empresas seamos las únicas que tengamos que pagar los platos rotos usted sabe cuántos almacenes de calzados se han cerrado usted sabe cuántas curtiembres se han cerrado sabe cuántas fábricas de suelas se han cerrado a nivel nacional a nivel nacional sabe cuántas fábricas de rajes se han cerrado que dependen de las empresas de calzado y cuántas personas se quedan sin trabajar y esa cantidad de personas que se quedan sin trabajar o sea que así como se está tratando de ver cómo apoyar y ayudar al almacén en la 14 nosotros diríamos que que hay formas de que no tenga necesidad de tener que es uno de los puntos los cuales es muy importante a veces la gente cuando se mete en esas leyes porque frenan casi la mayor parte de cosas pero ese la DIAN si no para las entidades de salud que son las que más me las que más me incumple la seguridad social la que más me incumple es la que me está haciendo pagar una millonada a mí porque en la época que estuvimos cuando Venezuela que me tocó esa temporada de Venezuela le cuento que en esa época yo o pagaba a los trabajadores o le pagaba a la DIAN o le pagaba a los trabajadores para que comieran o le pagaba seguridad social me tocó restringirme ambas don Romulo bueno contarle los televidentes que usted toca el tema de Venezuela que es que prácticamente cuando don Romulo quedó prácticamente en la quiebra que perdió más de 1500 millones de pesos y no estoy mal don Romulo casi dólares eso lo dejó prácticamente sembrado ¿no don Romulo? sí y estaba hablando de esa época para los televidentes que nos están viendo don Romulo yo quería finalizar con lo siguiente y usted que es un empresario normalmente los empresarios no ven con buenos ojos a los sindicatos ¿cuál es su visión con respecto a los sindicatos? bueno yo es una de las cosas que pronto hablaba y yo digo que los sindicatos deben de entender y deben de saber de que son para ayudar en general a las empresas a que las empresas salgan adelante o sea no es un sindicato para 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 formar un equipo de personas como los equipos de políticos que se forman únicamente para ellos porque hay muchas personas dentro de los sindicatos que posiblemente no se les ayuda entre comillas hay una empresa que hay doscientas personas pero si hay cincuenta al sindicato esas cincuenta echan bueno pero que es lo que hay que verdaderamente ser un sindicato de que todos los trabajadores estén bien en 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 Estados Unidos en en la China en Japón hasta donde yo entiendo los sindicatos son para que ayuden a que las empresas seamos competitivas las empresas seamos productivas las empresas seamos como quien dice empresas de que el que vaya no vaya a chupar sangre sino que vaya a producir y es la mejor forma porque es que no solamente el dueño tiene que cuidar todos nosotros los trabajadores debemos de cuidar la empresa porque de ahí es donde nosotros dependemos la comida y depende el futuro de la compañía y no buscar de pronto nosotros acabar con las empresas como ha pasado de pronto con muchas empresas que han habido aquí en nuestro país que han entendido mal el tema del sindicalismo y la realidad que el sindicato es para que ayude a las empresas a ser productivas a ser creativas a ser hacer que pueda seguir creciendo cada día más las instituciones alrededor para que cumplan con las obligaciones del trabajador porque a un trabajador que está en el sindicato te lo atienden muy bien en la seguridad social pero a un trabajador que no está en el sindicato le dicen que vaya a comprar acetominofel y eso que ni se lo dan vaya a cómpralo entonces la idea es de que nos unamos todos que pensemos realmente en que somos seres humanos y yo no quiero perderme de la temática de Alemania los alemanes unieron socialismo con democracia lo unieron y en vez de ponerse en a pelear se dieron cuenta que es uno socialista y los otros de acá se dieron cuenta que es demócrata unieron esas dos fuerzas y empezaron a crear puros seres humanos desde que nacen a cuidarlos para que algún día sean gente como son muy correctos y el alemán es una persona que amerita verdaderamente el respeto porque allá ya se aprendió a vivir como gente como seres humanos don Romulo muy amable muchas gracias creo que hemos tenido una charla muy amena con don Romulo Marín y su invitación para que entre el 19 y el 22 de agosto vengan al festival de calzado Romulo bueno los invitamos en realidad al festival del 19 al 22 de agosto vamos a estar con muchas precauciones para la gente para que tengamos como quien dice un buen orden ya hay un espacio muy bonito esperamos de pronto el DATMA el alcalde de acá de Jumbo le pedimos el favor de que pronto si nos pudiera ayudar o cooperar con el tema de un poco de limpieza un poco de ver como podemos hacer de que los árboles de la calle 70 de donde empieza nuestra ciudad de Jumbo el mantenimiento se vea bien bonita se vea que la gente admide y eso hace señor alcalde de que de que los otros empresarios que hay al frente de la 70 le demos un buen look le mostremos a la gente que pase de que Jumbo es algo muy bonito es una entidad industrial que cuando la gente venga no vea las carreteras en unas condiciones negativas vea los árboles que hay alguien responsable que si nos autorizan a nosotros nosotros lo podemos hacer con el mayor de los gustos también pero si quisiéramos que de pronto nos apoyaran pues no sancionándonos sino tratando de ver como nos pueden ayudar igualmente invitamos a la gente del oriente que allá tenemos la clínica de calzados doctor Romulo Marín en el centro comercial Río Cauca donde creo que es la única empresa en este momentico que tiene taller de reparación que es una de las cosas que tenía aquí la remontadora Morisi tenía fábrica Morisi y tenían una remontadora de zapatos Morisi porque remontar un par de zapatos en esa época tenía que saber de zapatería y gracias a Dios nosotros tenemos todos los repuestos todas las cosas los implementos del mismo producto que la gente lleva un producto de estos a que se lo arreglen tenemos la suela original tenemos el material original del que se hizo entonces tu producto te va a volver a quedar nuevo con un costo muy económico en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies más de tres décadas los